Ayer por la tarde, los diputados de Morena anunciaron a través de sus dos representantes, por un lado, Mario Delgado, que es presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y quien es además coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, y por otro lado, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, quienes, dos de Morena, pues están llevando y conduciendo toda esta negociación del presupuesto. Ayer los diputados de Morena anunciaron básicamente que le están sacando filo a sus tijeras porque le van a aplicar más recortes todavía de los que el propio gobierno federal propuso. Vienen más recortes al presupuesto del gobierno, al gasto del gobierno, pero también recortes a organismos autónomos para destrabar el conflicto del presupuesto. ¿Qué es lo que van a hacer según se anunció ayer? Bueno, van a reasignar 12 mil 500 millones de pesos para el presupuesto del próximo año. ¿Qué significa reasignar? Bueno, quiere decir que ya están asignados, que ya habrían dicho tanto dinero para acá, tanto dinero para allá, etcétera. Pero al reasignarlo, quiere decir que le quitan dinero a alguna partida presupuestal y se la suman a otra. Eso es la reasignación. ¿A dónde le van a quitar dinero? ¿A dónde va a haber menos dinero? Dice Mario Delgado. El gobierno tendrá todavía menos dinero para gastar, el Ejecutivo, y también los órganos autónomos. ¿Quiénes son los órganos autónomos? Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos. El Instituto Nacional de Acceso a la Información. El Instituto Nacional de Transparencia. Todos esos son órganos autónomos. A todos esos les van a pasar un tijeretazo más, porque ya les habían recortado dinero. Les van a dar otro recorte más para llevar 12 mil 500 millones de pesos a otros rubros del presupuesto. Vamos a escuchar al diputado Mario Delgado en el anuncio de lo que son las reasignaciones más importantes, por lo pronto. Lo escuchamos. Voy a darles algunos números importantes en el presupuesto, que son, diría yo, los más relevantes para el 2020. Hay más recursos para cultura, para deporte, para agricultura y pesca, más recursos también para el fondo regional, para infraestructura indígena. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores llegará a casi 130 mil millones de pesos. Y le estamos sumando a 2 mil 500 millones de pesos, porque hicimos la cuenta y no alcanzaba a mantener en ver congales la pensión. Lo mismo ocurre con el programa para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. Y la propuesta del gobierno era de 12 mil 905 millones de pesos. Nosotros lo estamos utilizando en los 1.291 millones de pesos. También vamos a establecer el fondo que garantiza la gratuidad en la educación superior. También vamos a constituir un fondo especial que se llamará Fondo para la Instrumentación de la Reforma Laboral en las Unidades. Bueno, pues es parte del anuncio que se hizo el día de ayer. Este día, los diputados tuvieron que sesionar en un hotel cercano a la Cámara de Diputados porque la Cámara de Diputados sigue bloqueada por los campesinos. Ayer por la tarde trascendió que había ya un acuerdo. Ayer por la tarde también, por la tarde noche, se aclaró que no había tal acuerdo. Que lo que había era ya una ruta probable, que es la que acabamos de escuchar, de reasignaciones presupuestales. Pero hoy lo que sí se sabe es que está prácticamente definido y así se lo estarán haciendo saber en este momento los diputados de Morena a los líderes de las organizaciones campesinas que se manifiestan aquí en la Ciudad de México. Y básicamente lo que les están informando en este momento es que les proponen que desaparezcan los subsidios al campo. La propuesta que les está haciendo Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, es que desaparezca el financiamiento directo, no precisamente los subsidios, pero sí la entrega de estas bolsas de recursos que se le entregaban a las organizaciones y que es la que están reclamando algunas organizaciones campesinas. La idea, dice Mario Delgado, es que ahora a través de El Finagro, que es una institución de creación reciente, una sociedad nacional de crédito, absorba todos los fondos que estaban destinados para el campo y ahora se los den a través de un financiamiento, o sea, a través de un préstamo. Quiere decir que lo que está proponiendo el gobierno del presidente López Obrador y la fracción parlamentaria de Morena es que los campesinos dejen de recibir eso que por tantos años estuvieron acostumbrados a recibir de manera directa y ahora tramiten créditos. Créditos blandos, créditos con tasas de interés preferencial, etc. Ya se sabrán los detalles, pero esto es lo que les estarán proponiendo ahora mismo, porque están reunidos. La gran pregunta es si lo van a aceptar. Por lo pronto, hace unos días, hace no muchos días, este era el tono de los líderes campesinos con los diputados de Morena. ...cuanta transformación, porque la gente estaba hasta el borrete del pasado y ustedes van llegando y siguen cometiendo los mismos errores, pues eso no se va a poder. Y yo por eso, Mario, de veras, se me hace y no se me hace. Eres un tipo a toda madre, o demuestranlo con el presupuesto, mire, usted fue líder, tomó un chingo del Congreso, pues denos el tiro de gracia, favor e incontra, pero díganos aquí si nos van a apoyar y si no, ¿qué chingados vamos a hacer? Es para los diputados. Bueno, pues ese es el tono. Creo que está dicho todo. Música 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 ¡Gracias!